El paro arrancó a las 4 de mañana por falta de pago de los coletiveros y hasta no aviso puede ser hasta hoy, hasta dentro de una hora, hasta mañana o hasta 48. Vienen todos los que trabajan, vienen acá a preguntar, una falta de respeto, que le podemos decir que tenga paciencia y nada más. Tenemos larga distancia del valle y algún vía tag, pero eso sale solamente de la terminal, no viene para acá, para el centro. Ya mirá, ellos no están de paro, buen día. ¿Cómo? ¿Están de paro? Sí, poco sí. ¿No sé si no? ¿Y que no pase ninguno? No. ¡Hijo!